Yo ya tengo esta rosa que quiero compartir con vos y estamos en pleno cambio. Estamos ya en la primavera con todo lo que eso significa, pero en nuestra vida también se dan situaciones de muchísimos cambios y tenemos que estar preparados y tener la capacidad de adaptarnos a los mismos. Muchas veces estamos en una situación de confort, de tranquilidad, y nos cuesta asumir la palabra cambio o nos cuesta mirar y buscar otra forma diferente o hacer las cosas de manera diferente a la que las hacemos siempre. Yo creo que esta rosa tiene un significado muy especial para que podamos ver los cambios como algo positivo. Siempre, todos los cambios son para bien. Dios nos juega a los dados con nosotros, eso tenelo por certeza. Así que si estás viviendo una situación de cambio en tu vida, ahora, aferrate más que nunca a la fe y seguí para adelante, siempre para adelante, que todo en la vida siempre tiene una razón de ser. Te regalo la rosa con mucho cariño y mucho más respeto aún. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida, no te vayas, ya volvemos.